El superhéroe acude Encontrar a alguien que no se arrugue La moral no es más que otro lastre más Que impone la sociedad para impediros volar No hay malos, ni malos, ni buenos, ni buenos Fuera de los cuentos, todo se vuelve mucho más complejo Con el glamour de la verdad más cruda Junto a mi superbuga en busca de nuevas aventuras En la ciudad gobiernan chulos, prostitutas Polis corruptos, coslata, basura Lo que me piden esta vez es tan difícil Que ni siquiera yo sé bien si podré servirles Supervillanos han raptado a inocencia Pretenden que yo dé con ella y la devuelva ilesa Pero hey, todos quieren a un superhéroe Que les arregle lo que ellos no pueden Siempre es más fácil pedir que trabajar Desidia es la reina de esta ciudad Dicen hey, todos quieren a un superhéroe